Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por La Lechera. Con La Lechera es fácil transformar tus postres en ricas maravillas y crear dulces sonrisas junto a tu familia con ese sabor que tanto los endulza. Mire, usted no me dejará mentir. En toda comida familiar, el postre siempre es ese elemento que pone el toque final a la reunión. Y ahora, obviamente, que se acercan las fiestas, nuestra chef de Nestlé, Lorena García, nos tiene una sugerencia. Deliciosa y muy dulce. Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Aquí tengo, uy, qué rico este postre. Tengo un flan de calabaza de La Lechera. Por supuesto, con nada más y nada menos, con nuestra lata de La Lechera, 50% menos grasa y también tenemos la fat free, que no tiene nada, nada de grasa y la 50% menos azúcar. Buenísimo. Aparte, está buena la idea porque es calabaza para la cena de Acción de Gracias. Y el flan, que es súper latino. En vez de ser el pie, vamos a hacerle un toque latino, vamos a hacer el flan. Y en este momento vamos a utilizar La Lechera, 50% menos azúcar, ¿ok? Eso me gusta. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Una taza, o tres cuartos de taza de azúcar, lo vamos a colocar en una olla, ¿ok? A fuego medio bajo. Esto lo vamos a remover y lo vamos a remover por aproximadamente cinco minutos. Miren la consistencia del caramelo. Qué hermoso, ¿ves? Y huele a delicioso. Ese es el punto, ¿ok? Entonces, en una flanera, fíjate lo que vamos a hacer. A ver, te lo doy. Vamos a colocar, y quiero que presten bien atención aquí. Ajá. Vamos a colocar el caramelo. Aguas porque eso quema, pero híjole. El caramelo es delicado porque cuando baja la temperatura se pone duro y si lo calientas mucho y se cocina mucho se pone negro, ¿ok? Sí, que no se queme. Exacto. Entonces, rapidito agarramos la flanera. Ay, Lore, qué rico huele. ¿Verdad? Y removemos. Le damos la vuelta ahí. Ahí va. Para que quede bien pegadito a toda la base, ¿no? Exacto. Lo que tenemos que hacer es cubrir la base. Ahora, fíjense bien, vamos a colocar en un envase agua para colocarlo a baño de María. A mí lo que me gusta es colocar la flanera justo ya donde está el agua. Qué emoción. Ahora, mire qué sencillo, porque a mí lo que me encanta de estas recetas es que son tan facilitas de hacer, ¿verdad? Me encantas por eso. Claro. Rápida y práctica. Rapidito. Y yo siempre he querido aprender a hacer flan, así que ahora me van a ver gordo como nunca. Mira qué fácil es. Cinco huevos. Cinco huevos. Cinco huevitos. Eso es indispensable para cualquier cosa. Así es. Hacerlo con ganas. Tenemos una lata de carnation, 2%. Pueden usar la que es fat free también, que no tiene grasa, o también pueden usarla regular. Como ustedes quieran. La idea es la opción que tengamos, ¿verdad? De hacer esta receta un poco más light. Vamos a colocar una lata de puré de pumpkin o de calabaza. ¡Ay, qué rico! Es que parte el olor, ¿verdad? Es como... Sí, todo. Divino, ¿verdad? Y déjenme decirles que si ustedes quieren hacer el flan normal, lo único que tienen que hacer es omitir... La calabaza. La calabaza. Y si es de queso, le echas el queso en vez de la calabaza. El queso crema, exacto. ¡Ah, ese es el truco! ¡Qué rico ya! ¡Claro, claro! Así de sencillo. Vamos a colocar una cucharadita de canela. ¡Ay, eso es... ¡Ay, qué rico! Voy a utilizar esta... Es una acción de gracia. Así es. Voy a utilizar esta. Voy a utilizar la lechera fat-free. No tiene absolutamente nada de grasa. Me gusta esta porque el dulcito va a quedar perfecto. Vamos a colocar una lata. No, no, no. Esto es el manjar de los dioses. ¡Qué rico! Si quieres, te doy la latica para que la pruebes y veas. Quiero que veas la consistencia. Es que eso me daba a mi mamá. O sea, le metíamos el dedito. ¿Te acuerdas, Carlos? Y quiero que veas el sabor de la lechera fat-free. Y fíjate que sabe bastante bien. La consistencia está ahí. Esto lo vamos a encender. Esto lo vamos a encender. ¿Ok? Y lo vamos a licuar. Por aproximadamente dos o tres minutos hasta que esté bien, bien incorporado. Ya yo tengo una aquí lista. Entonces, fíjense bien. Antes de comenzar el proceso, vamos a calentar el horno a 350 grados. ¿Ok? Entonces, terminamos la mezcla. La colocamos en la flanera. Que ya el caramelo está más listo. Ya el caramelo está más durito. ¡Ay, qué rico! Ahora que viene mi mamá para Navidad, le voy a preparar un flan. Y déjame decirte que vas a quedar muy bien. Entonces, fíjense bien. Esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados, que ya está calientito, destapado por aproximadamente 50 minutos a una hora. O, simple y llanamente, lo que yo hago es con un palillo de madera o un cuchillito, lo colocamos en el centro hasta que salga limpio. Ahora, bien sencillo. Después de una hora, lo tenemos aquí. Lo dejamos descansar hasta que esté tibio. Con un cuchillito, le pasamos alrededor, ¿verdad? Y entonces, simple y llanamente, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la flanera en un lado. El plato arriba. El plato lo colocamos arriba. Y simple y llanamente, volteamos. ¡Qué maravilloso! Mira cómo se chorreca. Le damos unos golpecitos. ¡No! Bueno, bravo, bravo. Maestra del flan. ¡Quiero! Usted no sabe que el flan es mi postre favorito de toda la vida. Pues llegaste justo a tiempo. Recuerda, cocinandoconestlé.com o nos llaman al número de teléfono 1-800-220-9559 para todas las recetas de Cocinando con Estlé. ¡Los quiero mucho! ¡Qué rico! ¡Nos vemos a la próxima! Oye, ¿puedo? Este ya lo puedo hacer, ¿verdad? Este ya lo puedo hacer, ¿verdad? Adelante. Este tiene ternita y todo. ¡Qué delicia! ¡Ese es mi postre de todos los tiempos! ¡Mira, atáscate que hay lodo! ¡Qué rico! ¿Y si es cuando? ¡Está delicioso! ¡Yo quiero, yo quiero!